¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jetia! 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 ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Ah! ¡No va! ¡Chupan! ¡Chupan! ¡Ahí está su pinche! ¡Cállate pinche con el bolillo! ¡Chupan! ¡Chupan! ¡Pinche con el bolillo! ¡Chupan! ¡Chupan! ¡No va! ¡No va a atarme! ¡Ah! ¡Ah no va a atarme! ¡Pinche! Datque no va! ¡No va a atarme! ¡Bien! ¡No va! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Levantame la mano, cabrón! ¡Levantame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escuchas para la Iglesia! ¡Chaco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!